Vamos ahora al caso de este objeto Acá nosotros lo que vamos a tener va a ser una rueda de bicicleta Que es lo que ustedes ven acá, que está atada mediante un eje a un sistema que rota a través de este eje de X3 Y la idea es que el programa nos va a dar varios detalles Por ejemplo, nos va a decir que nosotros vamos a tener el ángulo que mantiene uno respecto a otro Tita es constante, esto va a estar rotando con un ángulo phi punto y el otro va a estar rotando con un ángulo psi punto O sea, el eje de la bicicleta va a estar rotando con psi punto alrededor de sí mismo Entonces, en base a esto, con estos datos, la idea es tratar de calcular cuánto nos va a dar la cantidad de movimiento En primer lugar, cuánto nos da la cantidad de movimiento angular de todo el sistema De hecho, bueno, tratando de expresarlo en términos de las cantidades mecánicas que nosotros consideremos Y cuál sería el torque que hay que aplicarle a este sistema como para, de hecho, resolverlo sin mayores inconvenientes Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta acá es la siguiente Si nosotros hacemos la suma de los torques de todo el sistema Básicamente nos va a dar la variación de momento O la variación de la cantidad de movimiento angular del sistema Esa cantidad de movimiento angular va a ser el momento de inercia Por la velocidad angular que tenga el sistema Como en este caso, nosotros estamos hablando de que el sistema en cuestión tiene dos rotaciones Una que es con phi punto y otra que es con psi punto Básicamente lo que va a ocurrir es que esa velocidad angular va a ser la suma de los dos vectores de rotación Entonces eso, tenerlo en cuenta al momento de resolver la ecuación por separado Y después tenemos que resolver lo que ocurre con el momento de inercia Fíjense que como está planteado el problema Nosotros vamos a tener un sistema de referencia fijo Que sería el x1, x2, x3 común de siempre No, x3 que sería en este caso vertical Pero a la vez también tenemos un sistema intrínseco que está dado por e1, e2 y e3 Entonces, tener en cuenta esto como referencia Porque, digamos, es lo que nos conviene usar al momento de trabajar con los vectores en particular O sea, aparte de otra cosa Si nosotros trabajamos con e1, e2 y e3 Por ejemplo, una de las cosas que tendríamos que hacer sería descomponer phi y psi En el caso de que los tengamos que sumar Una de las detalles Después, otro de los detalles es que El momento de inercia Nosotros tenemos que elegir cuál es el momento de inercia Generalmente lo que se usa es la matriz completa Y después vemos efectivamente cuál o cuál es se tiene que usar En ese caso, la matriz es buena porque depende de la simetría que tenga el objeto Y depende de cómo nosotros tomamos a ese eje de simetría Puede ser positivo o negativo O, digamos, si el problema tiene una simetría alta Todo lo que son los productos de inercia Que son los residuales Todo lo que está en la matriz que no es la diagonal Se puede anular ¿Qué es lo que ocurre en este caso? De hecho, si ustedes observan Nosotros vamos a tener, por ejemplo Que los ejes de simetría en todo el sistema Están pasando por Uno pasa por 3 Otro pasa por 1 Otro pasa por 2 Por lo tanto, el I1, 1, 1, el I1, 3 es el que pasa en paralelo O sea, a través de, digamos, paralelo al eje Y luego tenemos el I2, 2 y el I1, 1 Que son iguales y que en este caso son perpendiculares Si ustedes observan a la barra Es como si la barra se estuviera trasladando a través de uno de los puntos Y que justamente el eje de referencia es ese mismo Que ustedes ven ahí Y después todo el resto se hace 0 Por la simetría ya les digo que tiene el problema en cuestión Después tenemos que ver qué pasa con los vectores de velocidad Entonces fíjense, nosotros tenemos por un lado Tita punto Si nosotros nos fijamos tenemos que descomponerlo en dos Tenemos que descomponerlo Si esto es tita, phi punto, perdón Vamos a tener un phi punto por coseno de tita Menos para la parte de sub 3 Y otro phi punto por seno de tita para la parte de sub 2 Con lo tanto, phi punto En este caso nos va a quedar con 0 para E1 Porque no tenemos componentes acá Después vamos a tener Phi punto por seno de tita Y después vamos a tener menos phi punto por coseno de tita Y después en si punto Si punto está alrededor de E3 positivo Así que en este caso tenemos 0, 0, si punto Entonces lo que hay que hacer ahora es hacer la suma De todos estos elementos que estuvimos viendo hasta acá Y ver cuánto nos da en cada caso Más que nada es eso Entonces ahora planteamos Venimos acá Vamos a plantear las cuentas Entonces en este caso esto nos va a quedar como La cantidad de momento angular Esto nos va a quedar como Momento de inercia en perpendicular Momento de inercia en perpendicular Momento de inercia en paralelo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Para el resto Después vamos a tener 0 Phi punto por seno del ángulo Es el ángulo de tita Que recuerden que es constante Y después acá tenemos Si punto Por menos phi punto por coseno de tita Todo esto si ustedes hacen la cuenta Lo que les va a quedar es En términos de E2 0 perpendicular por phi punto por seno de tita por E2 Si Más I0 en paralelo Por Si punto Menos phi punto Por coseno de tita por E3 Ok Eso sería la idea Otra forma también de poder completar Porque digamos Estas ecuaciones lo bueno que tienen Es que se pueden atacar De varios lados en particular Entonces una forma que también es bastante potable Y que está buena Es pensarlo de la siguiente forma Nosotros vamos a tener La cantidad de movimiento angular En este caso Esto nos va a quedar como O sub g Por Que sería el brazo de palanca ¿No? Recuerden que En este caso La cantidad de movimiento angular Nos va a quedar como r por m por b Entonces en este caso Si dado el sistema Vuelvo a poner acá El gráfico por las dudas O sub g Sería este brazo de palanca Y la velocidad Del centro de masa de la rueda Centro de masa de la rueda está acá Por eso vamos a tener La masa m de la rueda Por b sub g ¿De acuerdo? Y a su vez a esto Sumarle La cantidad de movimiento Del centro de gravedad ¿Sí? Entonces en este caso Vamos a tener que sumarle ¿Sí? La cantidad de movimiento angular Del centro de gravedad Si como particular Hay que tener en cuenta lo siguiente La cantidad de movimiento Del centro de gravedad Nos va a quedar como El momento de inercia De la rueda Respecto de g Y si por la suma de Phi más Si Esta suma sigue siendo Esta misma Que es la misma de antes No hay variación Si hay que tener en cuenta Con el momento de inercia Respecto del centro Que en este caso De vuelta vuelve a ocurrir lo mismo Dado que estamos Respecto a la rueda Respecto al mismo sistema de referencia Y dado que la simetría Es la misma Si acá aclaramos Que no son estos mismos Y sub 0 Sino que son Y sub g ¿Sí? Entonces en este caso Esto nos va a quedar como Y sub g en perpendicular Y sub g en perpendicular Y sub g en paralelo Fíjense que Si el mismo patrón Que lo que teníamos antes 0 en el resto De las coordenadas ¿Ok? Y luego Y luego La suma es la misma O sea No hay mayores inconvenientes Entonces Para el eje En vector Esto nos va a quedar Como Esta multiplicación Sigue Y sub g en perpendicular Y sub g en perpendicular Y sub g en paralelo 0 0 0 0 0 0 Todo esto por 0 Fí punto Por seno de tita Y luego Si punto Menos Fí punto Por coseno de tita ¿Ok? Y luego Desarrollando La cuenta De hecho Nos va a quedar De manera similar A la anterior Que nos había quedado Este resultado Esto vamos a tener Y sub g en perpendicular Por Fí punto Por seno de tita Por e sub 2 Más I sub g en paralelo Por Si punto Menos Fí punto Por coseno de tita Todo esto por e sub 3 A su vez Este resultado Que es Entre comillas Digamos Este Parcial Tenemos que ver Que es lo que ocurre Con el brazo de palanca Por O sea La cantidad de movimiento Pero del centro ¿No? Más a por La velocidad de la gravedad En este caso Fíjense lo siguiente Ponemos acá de vuelta ¿No? O sub g En brazo de palanca Nos va a quedar Como la distancia l ¿Si? Por e sub 3 L Recuerden que es la distancia Entre la rueda Y el centro Y acá tened cuidado Porque Al hablar de la velocidad De g ¿Si? La velocidad de g Está apuntando en e sub 1 Hacia el centro ¿Si? Entonces hay que tener cuidado Con esto Porque ¿Cómo se ve la velocidad g? La velocidad g Es hacia el centro de la hoja Pero Ustedes tienen que pensar Que esto está En una rotación Con lo cual Yo lo voy a dibujar mal Pero a propósito Para que se vea el tema ¿No? Esta sería la velocidad g Hacia adentro de la hoja Entonces tenemos El brazo de palanca Que el brazo de palanca En realidad Si la rotación Está ocurriendo Acá O sea La rotación Está ocurriendo Alrededor de este círculo Entonces Esta distancia No es l Si tomamos este triángulo El radio De esta rotación Es l Por seno de tita Entonces Ahí mismo Si nosotros Pensamos a velocidad Como r por omega Es decir la clásica Así que pasa una rotación En este caso Sería el radio L por seno de tita Y la omega En este caso Estamos hablando de esto De fi punto Hagan ese razonamiento Que ahí van a ver Como queda Entonces De acá Lo que van a tener Es que Les queda esto ¿Si? Esto van a tener L por e sub 3 versor Por la masa Por la longitud De L De la barra Por seno de tita Recuerden que tita es constante Por fi punto Esta es la velocidad angular En correspondiente Y esto por e sub 1 E sub 3 por e sub 1 Nos da e sub 2 positivo ¿Si? Y todo esto en definitiva Nos va a quedar Como la masa Por L cuadrado Por fi punto ¿Si? Por seno de tita Por e sub 2 ¿Si? Y después Cuando sumamos todo Este elemento Más este elemento Más todo lo que vemos Hasta acá Lo que queda en limpio Si en cuestión En el e sub 0 Así que también Lo pueden tener acá arriba Pero fíjense Esto nos va a quedar Como ig en perpendicular Más M por l cuadrado Todo esto por Fi punto Por seno de tita Por e sub 2 Ig en paralelo Por si punto Menos Fi punto Por coseno de tita Todo esto por e sub 3 Esa sería la idea Y ahora El tema con esto Es que Igualando Esta ecuación Y esta ecuación Es donde Uno puede sacar Las conclusiones Más importantes Del problema Por ejemplo Si nosotros Igualamos las dos Podemos establecer Una relación Que nosotros tenemos Entre los momentos De inercia Y la más llamativa Es la siguiente Fíjense Si nosotros Hacemos la igualación De los momentos De inercia En perpendicular O sea El momento de inercia De O Respecto a En perpendicular Nos va a quedar El momento de inercia De G En perpendicular Más La masa Por l cuadrado Y si ustedes Recuerdan Esto es Lo que se llama El teorema De Steiner O de ejes paralelos ¿Si? ¿Por qué Es importante En este caso? Porque Fíjense Tanto nosotros Decíamos Estudiar el problema Desde el centro De gravedad De la rueda Como sería esto Como si lo hacemos Trasladado Una distancia O ¿Si? Igualmente El Este El problema de inercia De paralelo Se conserva Sin inconveniente Así que Ténganlo en cuenta Porque fíjense Como todo cierra Y de hecho Si ustedes observan Después cuando igualan La otra ecuación El momento en paralelo Nos va a quedar Lo mismo que el momento De I Respecto a un De O En paralelo Nos va a quedar Lo mismo que el I Momento En S En paralelo Acá la idea es que Más allá de que sea Despreciable o no Puedes hacerse una barra Como el eje Es concéntrico En los dos casos No hay problema Entonces por eso Queda Por eso no se aplica Digamos Estrictamente El teorema De eje paralelo Porque no hay No hay distancia Entre los dos Y eso sería Una incursión Interesante del problema Y después El último punto Es obtener una expresión Del torque Que haya que Ejercer En este caso Para que el movimiento En el punto O Para que el movimiento Sea posible Entonces Acá digamos Sin volvernos demasiado locos La idea sería Por lo que habíamos dicho Al principio Que el torque Es la variación De la cantidad De movimiento angular Ya que hicimos Todo ese desarrollo Para llegar a la cantidad De movimiento angular ¿Sí? Usar ese mismo concepto Y después derivarlo Respecto al tiempo Para llegar a lo que Queremos a nosotros ¿No? Entonces En este caso Fíjense Como nos quedaría Derivar la cantidad De movimiento angular Respecto al tiempo Voy a poner un segundo El desarrollo Que hicimos antes Que es este ¿Sí? Y la idea sería Derivar toda esta expresión Respecto al tiempo Por un lado ¿Sí? A la vez Decimos Bueno Que cosas acá Son constantes Que sí Que no se van a derivar Y que cosas No lo son Entonces Por un lado Sabemos que La velocidad Fí es constante Por ende Su derivada Respecto al tiempo Va a dar cero ¿Sí? Todo lo que esté Con E2 Es todo constante Así que esto se va a anular Lo que no va a ser constante Por ejemplo En este caso Hay que tener cuidado Con lo siguiente Porque Una forma Es por ejemplo Pensarlo así Pero otra también Es decir Bueno La derivada De esta cantidad Nos va a quedar Como Phi punto ¿Sí? Producto vectorial Con L sub cero ¿Por qué estamos pensando De esta forma? Porque Nosotros habíamos dicho ¿Sí? Que En este caso Digamos Una de las formas Sería por ejemplo Asumir O pensar por ejemplo Otra variante De la ecuación Entonces En este caso Lo único que hay que hacer Es aplicar A toda la expresión Que hemos encontrado Al principio ¿Sí? Agregarle Phi punto Si ustedes prefieren También reemplazar Por I sub cero Perpendicular O mismo También usar Esta expresión ¿Sí? Y ya con eso Quedan Digamos Expresadas Cada una de las partes ¿Sí? Entonces En este caso En phi punto vector Lo que van a tener Por ejemplo Va a ser Phi punto ¿Sí? Por seno de tita Y van a tener Phi punto Menos phi punto Por coseno de tita Todo esto por cero Producto vectorial Por L sub cero Y si hacen toda la cuenta Ya les digo Desarrollo matemático Esto lo que va a quedar Es el momento de inercia En paralelo Por phi punto Por seno de tita Por si punto Menos phi punto Por coseno de tita ¿Sí? Más Momento de inercia En perpendicular Por Phi punto al cuadrado Por coseno de tita Por seno de tita Y todo esto Por e sub uno ¿Sí? Va a quedar efectivamente De hecho En ese caso ¿Sí? Igual de eso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.